Muy buenos días mis amigos, nuevamente con ustedes en esta mañana muy temprano porque definitivamente hoy estoy indignada. Yo necesito grabar este programa para poder decirle a ciertas personas lo que merecen. Yo quiero grabar este video para responderle al expresidente uruguayo conocido comúnmente como Pepe Mujica. El expresidente Mujica puso a circular ayer, o al menos yo lo vi ayer, un video sobre la situación de Venezuela en la cual termina siendo llamado desesperados a intervenir en la situación de Venezuela. Ese señor, ese expresidente, hay que decirle algunas cosas. Y se las voy a decir con mucho respeto. Con mucho respeto porque realmente yo creo que Pepe Mujica es uno de sus izquierdistas honorables, o al menos lo era hasta ayer. Es un hombre anciano, es un hombre con cierto prestigio en la izquierda internacional. Y bueno, eso se respeta. Y, pero eso no lo exime, no lo exime de que yo le diga las cositas que se merece. ¿Por qué? Porque sencillamente da gusto, algunas cosas dan gusto. Da gusto ver que usted, que ha enarbolado las banderas de la soberanía nacional, que usted enarboló las banderas del derecho a la autodeterminación de los pueblos, usted no puede soportar que Venezuela haya decidido autodeterminarse democrática y haya dado los pasos correctos, legales, legítimos, para llegar al punto de cesar la usurpación del poder en Venezuela. Y usted eso no lo tolera y tuvo que intervenir. Así que como usted intervino, yo voy a intervenir también. Y bueno, yo quiero creer, vamos a creer que usted lo hizo de buena voluntad. Vamos a creer que usted lo hizo inclusive por inocencia, por buena fe. Y usted y yo vamos a jugar al como si. Usted hace como si todo lo que dijo fue de buena voluntad y yo hago como si le creo. Pero yo le voy a ir diciendo algunas cositas que su buena voluntad están o pueden ocasionar. Mire, señor, en su discurso de ayer, yo me imagino que la intención última es evitar una guerra. Porque es que usted cree que si Maduro y su camarilla de ladrones sale del poder, va a haber una guerra. Porque pareciera que usted cree que en Venezuela lo que hay es un caos inmenso de una gente ignorante que no sabe lo que quiere y empieza por decir que hablar de legitimidad en Venezuela es prácticamente perder el tiempo, que no lleva a ningún lado, porque en Venezuela nada es legítimo. Usted dice eso en un intento de aparentar una neutralidad que no puede sostener en su discurso. Porque en ese momento usted reconoce entonces que Nicolás Maduro no es legítimo, obviamente. Pero también deja allí, entre dicho y en su prestigio, que Juan Guaidó tampoco es legítimo. Porque en Venezuela no hay nada legítimo. En Venezuela es una parretida de corajidos todo el mundo. Mire, señor, eso es insultante. Eso es irrespetuoso de la dignidad y de la majestad y sobre todo de la voluntad del pueblo venezolano. El 90% de los venezolanos absolutamente estamos convencidos que el presidente de Venezuela se llama Juan Guaidó y es legítimo porque cumple con los mandatos de la Constitución venezolana. Entérese primero. Y no pretenda venir aquí a hacer creer que tú sabes que nada de lo que ocurre en Venezuela y que usted va a tirar una receta, una tabla de salvación. Eso es irrespetuoso. Pero inmediatamente entonces usted, alguien le hizo una recetica porque resulta de que le dijeron que no fuera a mencionarle a los venezolanas la palabra diálogo. Imagínese, usted ya no la mencionó. Usted la mencionó unos años atrás. Pero ahora ya se enteró de que los venezolanos no vamos a dialogar con los delincuentes. Pero entonces viene a proponer la palabra negocio. ¿Qué hay que negociar? Y vamos a desglosar ese negocio que usted propone. Primero negociar, dice textualmente, es no acorralar. No acorralar a quién, a sus amigos delincuentes, narcotraficantes, criminales, asesinos del gobierno, el puñado de criminales que está en el gobierno que se siente acorralado. Usted le quiere tirar una tabla de salvación a sus amigos ideológicos para sacarlos del paquete en el que están metidos. Esa es su versión del negocio. Usted no quiere negociar una salida. Usted no quiere negociar que se aplique la ley, que se haga justicia en Venezuela. No. Usted quiere negociar unas elecciones en las cuales estos criminales tengan derechos políticos y puedan seguir siendo partidos y puedan seguir participando en la política venezolana y les dé un respiro. Eso es criminal lo que usted está haciendo. Es antiético. Es inmoral que usted apoye a un grupo de asesinos y no solicite su aprehensión. Eso es ponerse de parte del narcotráfico y ponerse de parte, sencillamente, de la criminalidad en Venezuela. Así que no venga con aires de supuesta imparcialidad. Y no solo eso, sino usted llega a decir que en Venezuela no hay nadie confiable para hacer unas elecciones y llama a la ONU como si la ONU, cariñame, fuera tan imparcial. ¿A quién van a mandar a Bachelet? ¿Va a venir usted? ¿Va a venir quién va a venir a organizar unas elecciones? ¿Cómo se le ocurre a usted decir que en Venezuela nadie confía en nadie? Es que usted no está viendo. Es que usted no se ha enterado de que el 90% de los venezolanos confiamos en Juan Guaidó y creemos en este proceso de restauración de la democracia. ¿De dónde saca usted que no hay nadie confiable y que nadie confía en nadie? No confiamos en la gente que usted cree que confiemos, que es en ese gobierno sencillamente de criminales. Así que no venga usted con esa retórica y no venga a decir que la salida de Venezuela es electoral. La salida de Venezuela requiere justicia y la justicia pasa porque se lleven por esos criminales. Pero, señor, eso no es lo grave. Lo peor o parte de lo peor de lo que usted dice en ese discurso ayer es que la realidad del problema de Venezuela es que es un problema de geopolítica. Gran vaina. Pero a usted le preocupa que los Estados Unidos sencillamente están igualmente preocupados porque, mire, y voy a citar, voy a citar porque lo que usted dice me hierve la sangre, me indigna el corazón, me duele en el alma. Cito, usted dice que Estados Unidos está preocupada porque China es la manejadora y propietaria de las reservas de petróleo de Venezuela. Y a usted esa vaina le parece bien. A usted no le preocupa que los chavistas, que Hugo Chávez, que los maduristas, que toda esa cuerda de bandidos haya vendido a Venezuela, haya vendido sus reservas, estemos en la ruina y es que estemos empeñados con China como por 500 años. Esa vaina a usted no le preocupa. A usted le preocupa que los gringos no tengan su cuota de petróleo. A usted le parece normal que China sea el dueño de Venezuela, pero no los Estados Unidos. ¿Hasta cuándo ese doble discurso y esa doble moral que tienen ustedes los izquierdistas? Seguidamente, usted pide abiertamente la intervención de Europa sobre Venezuela para detener a los Estados Unidos. Mire, Pepe Mujica, usted sabe lo que le costó a los intelectuales latinoamericanos y del mundo sacarse el eurocentrismo del CIMA. Usted sabe los años de producción, de pensamiento, de teoría literaria, filosófica para acabar con el eurocentrismo en el mundo y con el expansionismo europeo. Pregúntele a China, a China, a la India, y usted viene precisamente en un grito desesperado a llamar a la madre Europa para que enfrente a Estados Unidos. ¡Qué vaina tan denigrante, señor! Sencillamente es un pensamiento colonizado. No me vengan con otro cuento. Vienen ahora a llamar a los grandes papis para que protejan a sus criminales. Y bueno, usted termina su discurso del día de ayer, bueno, su discurso, no sé cuándo lo produjo, casi con una alerta, con una alarma. Usted llama a que si no se negocia con esta gente, puede ocurrir lo que ocurrió en Latinoamérica en años atrás, ¿verdad? Cuando ustedes se fueron a las guerrillas armadas, a las montañas, y sencillamente se puede crear una guerra de largo a tiempo. Y peor aún, usted acude a Colombia, que está saliendo de esa guerra para decir que no se preste precisamente porque los criminales de Miraflores se van a ir a la guerra. No señor, los criminales de Miraflores, los izquierdistas de Venezuela, los líderes de esa vaina, van a ir presos. Esos carajos van a ir presos. Y quienes se atrevan en democracia a seguir con el jueguito de la guerrilla, del secuestro, del narcotráfico, pues sencillamente de manera ilogal. O van presos o llevan plomo. Porque aquí se acabó esa vaina. Porque ese jueguito de los derechos políticos, mire, está aquí. Nos quedamos curados de esa vaina. Mire, señor Mujica, su discurso, además de intervencionista y de insultante y de migrante de la dignidad venezolana, solo demuestra una cosa. Que sencillamente le pasa a usted y le pasa a muchos intelectuales latinoamericanos. Y eso es que no saben qué hacer con la verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela es como una bofetada en la cara. Es una mancha que ustedes tienen. No saben cómo actuar. Porque resulta que un régimen que se declaró comunista, socialista, que le dio plata a todos ustedes en el mundo, ahora es un régimen criminal. Es un régimen narcotraficante. Es un régimen terrorista. Es un régimen de asesinos. Y ustedes no saben cómo sacarse esa vaina encima. Ni saben cómo actuar. Ni siquiera son capaces de apostarle a la verdad, apostarle a la justicia, a la paz. Sino sencillamente quieren seguir apañando a esa gente. Usted, señor Mujica, se paró nuevamente en el lado equivocado de la historia. Y ni su dignidad, ni su investidura lo salvan de que la historia le haga a usted su juicio también. Porque usted es un sinvergüenza apoyando a criminales en Venezuela e interviniendo de esta manera. Nosotros vamos a decir, a parafrasear, la frase que ustedes utilizaron en los años 60, ¿verdad? Aquel famoso yankee gojón. Yo te lo digo a ti con toda dignidad, Pepe Mujica. Gojón, vete para tu casa y cállate la boca. Eso es todo lo que tienes que hacer. Cállate la boca y ten una vida digna y termina tu vida digna en Uruguay. Y no vengas a intervenir en este cuento de esa manera. Porque lo que está mal es indigno. Yo invito a toda Venezuela que vea ese video. Y yo invito a los venezolanos a que opinen, a que les digan al señor Mujica cuál es el tamaño de la dignidad del venezolano, cuál es el tamaño de la fe y la convicción democrática que los venezolanos tenemos y cuál es la capacidad de los venezolanos para sacar adelante nuestro país en democracia y en paz. Señores, no lo necesitamos a usted, señor, ni necesitamos una Europa que venga a pactar con el demonio. Europa es libre también. Y como naciones libres y aliadas de la democracia es que deben actuar. No como el gran papá que usted quiere que actúe. Buenos días, señores. Muy buenos días. Me perdonan este video tan largo, pero era absolutamente necesario. Buenos días.